Música Acercándose el peligro viene ya Y para llorar, pues el tiempo ahora Me siento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos La vida, un sueño, hoy será Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Juega niño, el poder no escoges Hoy seremos dragón bolpeta Procura llegar al final Y lucha con valor en los campos Deja las flores de ser feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Media niña, hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos Ahora siempre trago hoy Será ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca abandones cumplir tus deseos, juntos lo haremos, tenemos la fuerza, debes de saber que yo estaré a tu lado, vale la pena luchar e intentarlo, vale la pena llorar y fingirlo, si estamos juntos y yo venceremos, debes de saber que tú completas mi existir.